Bueno, sí, ante todo buenas tardes a todos. Sí, es un poco, es en la categoría Paco, que es de los corredores, una categoría nacional, una categoría bastante linda, muy económica, tan económica no, pero es algo económico, una categoría que lleva 150 y 180 cartas, tiene una locura, fue domingo a la noche y lunes al mediodía, aprovechando el feriado, y bueno, entre todas esas categorías hay dos que son con pilotos invitados, y bueno, eso aproveché y yo corrí en una de esas, en una fui titular y lo invité a Cristian Satriano, y la otra, Cristian, aprovechamos Cristian, que se vino en avión desde Comodoro Rivadavia para estar ahí, porque corría su hijo también, el cual Rogelio ganó las tres carreras que corrió, y bueno, es un fin de semana tuerca para todos los que nos gusta eso, pero el año pasado, este año se dio que había categoría turismo carretera, pero el año pasado estaban Matías Rossi, Jean Lombardo, están todos los pilotos de ETC prácticamente, todos están buscando, creo, pasar un buen fin de semana, divertido, sin tantas presiones, y creo que eso es lo que se logra. Claro, también participó Tommy. Sí, sí, Tommy, pobre, el domingo en la noche corrieron, y tenía bastante esperanza para andar bien el lunes, y en la primera vuelta el piloto de él, el invitado de él, que es un chico de Mar del Plata, volcó el karting y lo rompió, y bueno, quiere decir que dieron una sola vuelta. Nosotros con Cristian largamos 34, llegamos 12, pudimos festejar, y largamos 44 autos, usó una cura en un circuito tan chiquito, en un circuito de 45 segundos, larga prácticamente un auto por segundo, si lo distribuís, pero bueno, es una fiesta, es muy lindo el lugar, con dos o tres grupos musicales, el domingo en la noche fue artificiales, y bueno, es pasar un fin de semana, para mí distinto, a lo mejor para los chicos que están en la categoría, es un lindo fin de semana, es una categoría que se van todas las familias, y bueno, y tuve la suerte que le pusieron el nombre mío, porque nos hemos hecho amigos en la categoría, y apoyamos con lo que podemos, económicamente no, pero con la presencia, con estar con la gente, con un montón de cositas, lo poco que podemos ayudar. Se llevó a cabo, como decía, el domingo en la noche, y bueno, también se corrió el lunes al mediodía, realmente un circuito que es de lo mejor, aquí de la zona de Gran Buenos Aires. Sí, sí, es un circuito internacional, que ahora lo están llevando a 1400 metros, va a ser el más largo de Sudamérica, y es un circuito que está hecho a primer nivel, con muy buenos boxes, muy buenos baños, con buenas duchas para los pilotos, tanto mujeres como varones, con un restaurante espectacular, muy económico, en un lugar te sale un tercio que comer cuando vas a una carrera de TC, lo que le importa al dueño de todo esto es la cantidad de gente, comerse un buen sándwich con una buena coca, por 18 pesos, que no lo comen en ningún lado, y bueno, y creo que eso atrae a toda la gente, yo creo que había arriba de 2000, 2500 personas, y bueno, eso hace que sea una linda fiesta. Este reconocimiento para un amigo de la casa. Bueno, para los que los disfrutábamos por la radio, era nuestro ídolo, y de muchos, así que muchísimas gracias, y a un buen lujo que está aquí, un santo abrazo. ¡Bravo! 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 Bien, le pedimos por favor a Maurita Rosani, que se acerque aquí hasta los 12, que se salió muy lindo premio también, aparte de la plaqueta. ¡Bravo! ¡A ver, un aplauso grande! ¡Bravo! 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 Gracias.